Las comunidades indígenas de Michoacán no tienen la oportunidad de participar en el presupuesto de los ayuntamientos, tal y como se señala en la Constitución Mexicana, manifestó su vocero Domingo Jiménez Ventura. Generalmente los ayuntamientos nunca entregan los recursos de manera directa, porque son los ayuntamientos quienes aplican su criterio y prácticamente entregan un dinero que no corresponde a lo que se debe de entregar por ley. El representante señaló que una comisión de representantes de 12 comunidades indígenas dialogarán con autoridades de la Secretaría de Gobierno para tratar de solucionar sus demandas y presentar un pliego petitorio. En caso de que no haya una respuesta positiva en la solución del pliego petitorio, nosotros hoy nos regresamos a las comunidades, se harán asambleas generales para determinar qué es lo que sigue. Los normalistas están aquí con nosotros porque varios de ellos son hijos de los que ahorita son autoridades en las comunidades indígenas. Los líderes indígenas se hicieron acompañar de estudiantes normalistas quienes se concentraron alrededor del edificio en el bosque Cuauhtémoc de la capital michoacana. Para Cuasar TV, César Hernández.